Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más Hoy lo que voy a hacer es gastar estas cositas de los traspasos de entrenamiento, libreta de Roberto y valores de experiencia y vamos a ver que tal No conseguí hacerlo todo, no conseguí conseguir conseguí conseguir todas las que, bueno, las que se podían pero, bueno, con lo que tengo vamos a probar a ver que tal Vamos a empezar con las de 100 para ir rápido Va a ser un vídeo muy cortito, entiendo Y, bueno, básicamente entrenamientos varios y algunos aquí de los grandes que están muy chulos No me ponen la cantidad, así que entiendo que van a ser 100 Luego tiraremos uno así para comprobar a ver En este que tengo que lo tengo ahí sin acabar Bueno Hay un pupurrí de todo, lo que más toca veo que son estos blancos Creo, o están un poco igualados Tampoco te lo sé decir Son 5, 7 4, 7 3 De estos han tocado más Y de estos últimos también han tocado más de 7 Entonces, bueno, está bien Nos quedan unos 100 más Vamos a ver que tal Y, bueno Bien Es que tampoco me ilusiono Porque como ya tengo de sobra de eso Y de esto vamos a ver que tal De esto también tengo de sobra Entonces, bueno No me voy a ilusionar No voy a saltar de alegría Pero a ver si toca unos cuantos de estos últimos Mira, aquí ha tocado uno Vale, aquí veo que te lo ponen por las posiciones Vale Entonces, uno de remate De los grandes Uno de regate también De bloqueo también Y de portero Y esto nada Bueno Pero también creo Veo que toca de todas las habilidades Creo Vamos a mirar ahora Tenemos remates Tenemos Pases Intercepto O sea, bueno Cortar los pases Regates Entradas Bloqueos Y de portero No hay de contra De contra No sé ahora mismo si hay O si utilizan los de los remates Aquí creo que me habéis pillado Creo que es lo de los remates Creo que no hay contras como tal Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Si coges diez Pues te dan diez Así poquitos aleatorios Y si pillas uno Pues entiendo que te darán uno Así que bueno Eh Pam, 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 pam Vamos a tirarlos todos Tenemos que daros de experiencia Que esos, la verdad Son los que más me interesan Porque así puedo subir las cartas Sin Sin gastar tanto oro Tantas cositas Vamos a ver Vamos a ver que tal Estoy mirando rápido Si queréis paráis el vídeo Y veis un poco Más a detalle lo que me ha tocado Pero bueno Es un pupurrí de todo Tampoco Toca alguno de estos De nivel cinco Por lo general Tampoco muchos Pero alguno toca Mínimo uno de cada Me ha tocado Así que está bien Y vamos a ver Estos últimos Y este vídeo Pues va a durar cinco minutos Pero bueno Encadenamos Con alguna cosa más Eh Me ha tocado Tres de estos grandes También tres de estos Y dos de estos Están muy bien Si das en ellos Te ponen lo que es Esto es experiencia de carta Esto es experiencia De habilidad Que también se utilizan Las cartas Y esto pues Es experiencia de apoyo Así que muy chulo No me ha tocado Todavía en ninguno De todo estrellas O sea Creo Creo que sí que lo hay De cinco estrellas Creo que lo hay Ahora mismo Estoy dudando De mis propios Conocimientos Pero además Creo que no toca Creo que es cuatro estrellas Sí Lo máximo que te toca Son cuatro estrellas Porque además Te lo pone aquí Así que bueno Eh Y menos mal Que no tocan de estos Porque estos La verdad Es que no valen para nada Son una birria Lo que me hace mucha gracia Aquí por ejemplo Lo podemos observar Es que los de una estrella Van unos pequeñitos En dos es más grande Tres ya es más grande Cuatro Es una pizquita Más grande Eh Y te ponen el brillo O creo que es el mismo tamaño Pero con el brillo Entonces parece como más grande Y eso está guay Bueno Y por aquí Básicamente Ya hemos tirado Todo lo que podíamos tirar Eh Vale Como esto ha durado Tan solo cuatro minutitos Dejadme tirar esto otra vez Voy a alargarlo un poquitín Hasta los siete o así Y ¿Dónde podemos tirar? Pues vamos a tirar Eh Vamos a tirar Vamos a tirar Es que no quiero tirar estos Porque estos me sirven Para un futuro Entonces bueno No Lo que voy a hacer Es enseñaros Eh No sé que enseñaros La verdad Es que quiero alargarlo Hasta los siete De verdad Bueno Básicamente Alargarlo hasta los siete Es para que YouTube Pues lo vea bien el vídeo Y lo recomiende más Y ponga publicidades Y cosas Y cosas Y cosas Porque si no YouTube Pues no me quiere Ya me quiere poco O nada Entonces bueno Los que me creéis mucho Seis vosotros No YouTube Ahora YouTube Me va a escuchar Y YouTube Se va a cabrear Y YouTube Ya no me va a querer nada Eh Pam 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 Vamos a subir alguna carta No sé que subir La verdad Vamos a mejorar alguna carta ¿Qué habilidad puedo mejorar? Pues vamos a ver por nivel Las que tengan menos nivel Uf Tengo que también fusionar alguna Porque tengo aquí Un pupurrí Tengo mil seis No he hecho limpieza Desde hace mucho tiempo Eh Y como veis Tengo muchísimas cosas Vamos a cambiar Y poner así por nivel Eh Filtro No me ponen las que puedo Simplemente Esto es un poco molesto El pase a vaselina Puedo mejorarlo Pues vamos a mejorar El pase a vaselina El nivel de habilidad Está al máximo Entonces lo que necesito Es experiencia de carta Y lo que utilizo Son los balones De experiencia de carta Voy a materiales Y experiencia de habilidad No Necesito experiencia de carta Esto se puede poner Por evolución O por tipo Yo prefiero por tipo Porque así lo vemos Es experiencia de carta De carta De carta De carta Y de carta Lo que voy a tirar Es de estos Para deshacerme de ellos Básicamente Porque tengo 3130 Y esto me gusta Utilizarlo Cuando la carta Está puesta a cero Utilizo estos Porque Los de experiencia de habilidad Lo que más te suben Es la habilidad Aunque también te suben El nivel Y los de Apoyo Que de apoyo No tengo Tengo que tener por ahí abajo Aquí experiencia de apoyo Pues son para las cartas De apoyo Entonces bueno Lo que voy a utilizar Es experiencia de carta Esto Vamos a utilizarlo Mejorar Y ya está Mira aquí tenéis también Un pequeño tutorial De cómo funciona esto Es que el tutorial Es muy básico No hay tampoco Mucho más Es esto Luego ¿Qué más puedo mejorar? En apoyo También tengo cositas Para mejorar bastante Ya que no he mejorado mucho Bueno Mucho o nada De hecho tengo Cartas de estas No Esto no Cartas de estas De los vínculos Que están sin mejorar O está de Taromisaki O está de Taromisaki También está muy chula Para Taromisaki Lógicamente No para el resto Pero está sin mejorar O bloqueje de puñetazo Esta Esta la tengo sin mejorar Vamos a mejorarla Esta es apoyo Por lo tanto Necesito materiales De experiencia de apoyo No de carta Ni de habilidad De experiencia de apoyo Y de experiencia de apoyo Que tengo Solo esto Ah no Tengo aquí más Es que las van mezclando Claro Lo tengo por evolución No lo he puesto por tipo No sé por qué se cambia Es molesto cuando se cambia De habilidad De habilidad De apoyo Aquí Tengo de nivel 1 Tengo del 3 Tengo del 2 Del 4 Del 1 Si las utilizo Vale Así está bien Pues del 1 Cuantas Os voy a enseñar una cosita aquí En la próxima Voy a enseñaros una cosita Por ejemplo ¿Cuál podemos mejorar? No sé Vamos a coger esta misma De entrada Me da un poco igual Materiales Con experiencia de apoyo Pues por ejemplo La experiencia de apoyo Si cogemos las de apoyo Primero Para mejorar Estos 60 Serían 191 Si en lugar De la de apoyo Cogemos Pues la experiencia De habilidad Pues como veis Son 572 O sea Son casi 5 veces más Y si utilizamos Experiencia de carta Pues son 382 Entonces por eso Es bueno utilizar Las suyas Luego Aparte de eso 191 Yo si aquí le doy Son 9550 Que es lo que me costaría De oro Pues mejorar esta 9000 Habíamos dicho 9550 Si Si en lugar De esta Que son 9550 Pues utilizo Las grandes Que tan solo Son 2 Son 100 ¿A qué se debe esto? Pues se debe A que pago Por cada uno De estos Por cada cosita De estas Es por las que pagas Entonces bueno Si en lugar De esto Utilizo Las de 3 Vale No tengo de 4 Utilizo una de estas Simplemente Una de estas Como veis Son 50 Por cada uno Que utilizas Son 50 Entonces Claro Cuanto mayor Sea Menor Utilizas Pero yo Precio Utilizar Los pequeños Aunque me cueste Algo más De oro Porque así Me los voy quitando Del medio Más que nada Pero bueno Como esta carta Es de 0 Vamos a utilizar Un poco esto Nos ahorramos Algo de oro Que serían Pues básicamente 500 Me ahorro 9000 De oro Y ahora si que si Espero que os haya gustado Este video Tirando y explicando Un poco las cartitas Nada Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Y dejadme lo que queráis Algo en los comentarios Y nos vemos En un próximo video Hasta la vista